Porque son los médicos los que han sido los ministros y por lo tanto, si el sistema de salud está como está, no es por los últimos ocho meses, sino que es por el desempeño histórico ineficiente que ellos han tenido. Por lo tanto, hay una doble moral del Colegio Médico. Estos señalamientos de la ex-rectora de la Máxima Casa de Estudios, Julieta Castellanos, en contra del Colegio Médico, hoy fueron contestados por la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, quien dice que Castellanos, lejos de promover propuestas para solventar la crisis, le señala de doble moral. Quien no debería de hacerlo, dice Figueroa, debido a que cuando ella estaba al frente del hospital escuela, no hubo mejoras a favor de los pacientes y del centro asistencial. Y que me explique ella por qué entonces no pudo mejorar el hospital escuela, siendo que puso una gran cantidad de un equipo de trabajo en donde puso economistas y una gran cantidad de personas. ¿Por qué no mejoró? Porque el rector actual, cuando llegó, dijo que había un desastre en el sistema, cuando se lo acababa de entregar ella misma. Entonces, yo sí quiero que ella me explique más bien. Hemos trabajado y hemos hecho maravillas trabajando con las uñas. El ver todos los días morir pacientes por la falta de cosas tan básicas como una ampolla de adrenalina para sacar de un paro a un niño. Y yo quiero que me explique cómo ella pretende que nosotros callemos y estemos conformes con ver morir todos los días a los ciudadanos de nuestro país. Figueroa calificó de absurdo las declaraciones de la miembro de la Comisión para la Transformación del Sector Salud, quien ha responsabilizado al gremio médico por la crisis en el sistema sanitario. Bueno, es tan absurdo lo que plantea y yo la verdad que no entiendo de una socióloga que diga que un sistema de salud puede ser sin médicos, sin enfermeras, sin odontólogos, sin los técnicos. Entonces, me parece que es un absurdo lo que ella plantea. Me llama mucho la atención esto, pero la verdad es que entiendo la frustración de ella, porque en realidad aquí no es un gremio el que le está diciendo, es todo un pueblo que se levantó y le reclamó. Y creo que eso es el dolor que ellos tienen. Sin embargo, la ex-rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, aseveró en las últimas horas que esa crisis del hospital escuela fue después de su administración. En Cámara y Sacasco, Lili Valladares, Noticias.